Estoy preparado. Ahora mismo. Ahora mismo. A ello. Cuente con ello. A ello. Ok. Ok. Ahora mismo. Ahora mismo. Ok. 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 Está hecho el señor. Hecho. Sí, aquí. ¿Algo más, señor? ¿Algo más, señor? ¿Ahí? ¡A ello! ¡Perfecto! ¡A sus órdenes, señor! ¡A sus órdenes! ¡A sus órdenes! Voy Siguiente objetivo, señor Ok Ok Voy ¡A sus órdenes! ¡A sus órdenes! ¡A sus órdenes! ¡A sus órdenes! Ok. Siguiente objetivo, señor. Ok. Siguiente objetivo, señor. Siguiente objetivo, señor. Siguiente objetivo, señor. Uh-huh. Ok. Eh? Siguiente objetivo, señor. No. No. Listo. Estoy preparado, señor. ¿Y? Siguiente objetivo, señor. Sí. ¿No? Sí. ¿No? Sí. ¿No? Sí. ¿No? Sí. ¿No? Sí. ¿No? No. 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 ¿Algo más, señor? ¿Listos? ¿Listos? Estoy preparado. ¿Listos? ¿Algo? Estoy preparado, señor. Siguiente objetivo, señor. Siguiente objetivo, señor. Siguiente objetivo, señor. Hecho. ¿Algo más, señor? Hecho. ¿Algo más, señor? ¿Algo más, señor? Estoy preparado. Estoy preparado, señor. Siguiente objetivo, 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 señor. ¿Algo más, señor? ¡Hécho! ¡Está hecho, señor! ¡Está hecho, señor! ¡Hécho! ¿Y? ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Ah, vi harmein Kameraden erwischt! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mmm-hmm! Está hecho, señor. Listo. Está hecho, señor. Listo. Listo. Ok. Ok. ¡Nunca fallo! Listo. Listo. Ok. Siguiente objetivo, señor. Siguiente objetivo, señor. Siguiente objetivo, señor. Ok. Estoy preparado. Listo. 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 Nunca fallo. Listo. 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 Estoy preparado. Estoy preparado. Gracias por ver el video. ¿Algo más, señor? Hecho. Estoy preparado, señor. Listo. Está hecho. Está hecho, señor. ¡Listo! 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 Voy a trabajar con que se den duele objetivo, señor! Estoy preparado. ¿Algo más, señor? Estoy preparado. Hecho. Siguiente objetivo, señor. Sie haben uns angegriffen.